Se manifestaron, pero de la manera más correcta, no hubo ninguna otra situación. Se creó que se iban a hacer unas encuestas, donde iban a medir a tres mujeres, tres hombres, y que nos llamaban. Hasta ahí realmente ese fue el asunto que se trató. Yo creo que hay tres o cuatro aspirantes, pero que están realmente, que estamos realmente, como se dice en la jugada. Y hay uno de ellos que en la verdad está empujando con todo, pero trae quince puntos abajo, dieciocho, que no tiene nada que hacer. Muy bien. No, vamos a decir que es. Ya, 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 se imaginará usted quién es. No, no, me lo sigo. Hasta ahí la dejamos. Me lo sigo.